¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Saben que me tomé una pastilla antes de venir? Porque una parte de mí se me entrego. Una parte de mí se dice que voy a llorar mucho hoy. Por favor, dime que no me explico. Energía, una mente sana en un cuerpo sano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Un miércoles más junto Gigi, Adrián y Carito en este episodio de... ¡Sí, somos! Yo soy Carolina, presentadora de noticias. Y tú sabes lo que estás haciendo. Es raro que se presenta ella misma. Y yo así, pero ¿qué pasó con el programa matutino? De choza en choza. Quiero que sepan que 10 segundos antes de empezar este capítulo estamos como que... ¡Vol en bola, ¿qué es eso? ¡Elegante! Los FBI de la farándula. Me gustó, me gustó. Yo nací lista. Yo nací lista. Y espero que ustedes... Y ustedes en casa, o donde los vean, estoy... Pero ella tiene el show. Pero me puede explicar por qué ya está. Tiene un pronter al frente. Y bienvenidas a mi programa. Tiene un pronter al frente hablando así. Estoy... Así es, así es. Para ti, madre de familia. Para ti, ama de casa. En tus hogares. Bueno, nada. Hoy empezamos con energía positiva, positiva energía, mente sana y cuerpo sano. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tenemos? Ninguna. Porque el otro día... Les voy a contar algo. El otro día estábamos haciendo una reunión por Zoom con nuestros jefes. Estábamos aclarando algunos temas en común. Porque también hacemos cosas profesionales, chicos. Porque esto es una empresa. Pequeñas discusiones, pequeñas diferencias que teníamos con los jefes, ¿no? Entonces, de la nada veo en un cuadro por Zoom a Adrián limpiando el ambiente. Estaba haciendo así. Súper serio. Limpiando el ambiente para él poder tener una reunión llena de espiritualidad. Y yo decía, hijo de puta, la única mala vibra que queda ahí eres tú, concha tu madre. Ya limpiaste todo y lo único que queda eres tú. Ya, eso nos pasa a nosotros. Somos la única mala vibra. Se ve risa. La risa del jefe. Se ve la risa del jefe. Se ve la risa del jefe y se acaba de matar de risa ya. Se ríen, jefe. A nosotros nos hace falta eso. Nosotros tenemos que empezar así porque nosotros tenemos problemas. Yo ayer fui la mejor guerrera de Dios. Ayer, Carito fue la mejor guerrera de Dios. Story time. Carito, por favor, es story time. Pero empieza, miren, ¿saben qué? Es story time empieza con los tres juntos. Estábamos los tres juntos en esto. Porque fuimos a almorzar. Fue hermoso. Fuimos a almorzar. Después fuimos a una tienda. Nos recibieron hermoso. Nos regalaron tantas cosas lindas. Salimos con zapatos, con perfume, con este anillo. Que, por cierto, mención especial para Azúcar Morena, para Balú. Eres Azúcar Morena. Pero, Carito. Me dormí, me dormí. Lo siento, lo siento. Pero estaba Azúcar Morena, estaba Laufey, estaba Balú Beauty Bar. Y MC Flowers. MC Flowers. Unos arreglos de flores. A mí nunca me han regalado flores. Pero, chicos, dentro de todo ese story time que Carito les tiene que contar, hay otros micro story times en el medio. Entonces, mañana, hoy vamos a desglosar el día de ayer. Pero, bueno, empezamos por la noche. Salimos de la tienda. Felices. Felices. Éramos una escena de Pretty Woman. Pretty Woman. Salimos con fundas, así. Con full fundas, así. Y yo iba a dejar prácticamente de allí en su casa el día. Y yo prácticamente iba a terminar. ¿Y qué pasa? Ay, mi mami. A mi mami no le gusta que yo hable de esos temas. Pero no importa. Porque igual la conocimos ayer. Un saludo para usted, que la conoce. Sí, mi mami. Es maravillosa. Le mandamos un beso y un abrazo gigante a una mujer que solamente es elegancia pura. Sí. O sea, ella guapa. Ella se bajó y su sudor era glamour. Qué guapa. Su sudor era un perfume de Carolina Herrera. O sea, es maravilloso. Guapísima tu mamá. Ella me salvó. Ella está metida en esa historia. Pero bueno. Me llega la cuota de Eva. Me llega la cuota de Eva. No puedo creer que la acaba de decir así a la menstruación. No puedo. La cuota de Eva. Es la forma más señora. Es muy señora. ¡Señora! Es muy señora. ¿Me llegó la cuota de Eva? Me llegó la cuota de Eva. Y yo no estaba preparada para la cuota de Eva. Me la imaginé a la menstruación diciéndole. Ajá, sí. No ha pagado. Ya le llega la cuota. La señora Eva. Le llegó la planilla. Hola, sí. Hablo con la señorita Carolina Plaza. Hablo del departamento de cobranza legal. De Eva. Usted me ha repasado dos mesesitos. La he visto asustada. Pero no se preocupe que ella llega. Si usted paga, la instalamos. Me llegaron las cuotas de Eva ayer. Y yo, que no estaba preparada, yendo a dejar a Gigi, le digo, me prestas una toalla sanitaria. Me regalas una toalla sanitaria. Y Gigi me dice, sí, claro, usa mi baño. Y en este... Yo me sentía en una propaganda de toallas sanitarias, por si acaso. Entonces trajín que yo me bajé corriendo a usar el baño, a lo que salgo. Busco mi billetera, donde están las llaves del carro. ¿Y la billetera? ¿Y la billetera? Todos ya estábamos muy relajados. O sea, quiero que sepa que estamos... Sí, después de haber comido, de haber ido, de compras, todo, ya. Y a mí, se me caeran las llaves dentro del carro. Todo dentro del carro. La billetera con las llaves. Ella fue el combo completo. Sí, y las llaves de emergencia estaban en el departamento del chef. Y las llaves del departamento del chef alababan las llaves del carro. Adentro del carro. Carito dijo, sí, todo. ¿Todo mal? Todo. Todo mal. Y yo estaba manchada. Y yo, obviamente, tuve que llamar al chef a decirle, dejé las llaves de tu carro adentro, perdón. Y las llaves de tu casa también están adentro, perdón. Y le dije, me quiero sentar a llorar. Me quiero sentar a llorar, pero no puedo porque voy a manchar algo. Perdón. Siéntate a llorar mientras llamas a un cerrajero, mija. Y me puse a llorar paradita así en la sala de Gigi. No, y la amo. Porque en una de esas ya sí se sentó. Pero se sentaba así. Como sirena. Me sentó en el piso. ¿Y a qué cámara, adiós? Elige la que tú quieras. ¿Estaba, se sentó así? Y se sentó así, miren, miren, miren. Fue así. Sí. Y así lloraba yo en el piso. Fue demasiado la puta de Eva eso. Amigos, el carro del chef, que no sé qué yo, carito. ¿Qué te pasa? Ay, que me tengo que sentar así porque te mancho el piso. Y ¿saben qué? Ayer Adrián se pegó una hetero, hetero, hetero. Yo tenía, perdóname, yo tenía un sticker rojo que estaba pegado en el piso. Había quedado ahí como de, como de un sticker de ropa. Ya. De lavandería. Ajá. Y Adrián llega a mi cuarto y me dice, ¿eso? ¿Eso es de carito? Y yo, no, Adrián, es un sticker. Así no se ve la sangre. Es un sticker, Adrián. Es que se veía como una manchita así y como todo. Era una propaganda de toallas sanitarias. Yo dije, tengo que aportar. De la gotera, de la nada, yo era de la nada, yo creía que era Carrie. Yo estaba con el nivel de tu drama, es que ustedes no saben el drama que estaba haciendo carito cualquiera que la escucha, ella era Carrie en ese momento de sangrana, o sea, las cataratas del Niágara. Y literalmente era como. No, no, sí fue, sí fue cabrón. No. Pero bueno. Yo te entiendo, amiga. Pero para mejorar la situación, yo les voy a poner esta situación para que ustedes lo tengan en todo el concepto. Gigi, mientras tanto, estaba haciendo, no una, no dos, como cinco maletas. Gigi estaba haciendo cinco maletas, una así, una así, una así, una personal, y ahí mientras Carita estaba, te voy a conseguir, y ella estaba. Sí, las dos estábamos desresadísimas, cada una en nuestro mundo. Gigi cogiendo ocho fundas, porque eran unas fundas de basura, pero así, tamaño industrial, ropa. De ropa sucia, medio usada, y la man. Lavando ropa, salía. En ese momento, que era el momento de, vamos a descansar un rato, todas se dedicaron a ser hiperproductivas. Y Adrián, solo así. Y yo se le dije, tengo que aportar en algo. Y le dije, Gigi. Y la man, mmm. Y yo, oye, ¿te puedes poner un perreo? Porque sentía que estaba, sabes, el ambiente está muy seco. Muy seco. Dije, no, aquí hay mucha tensión. Entonces, Gigi, ya. Y yo dije, bueno, voy a poner un perreito. Perreito muy. Un perreito como moderno. Puse un perreito, pero de los antiguos. Era necesario. El videoclip no era completa la pantalla, el videoclip era así. Yo dije, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Aquí no existe Karol G. Es verdad. Aquí vamos a poner a Evie Quinn. Sí, don Omar. Ellos me apoyaron. Ellos me apoyaron cuando yo estaba caída. En el departamento de ella. Este menor que usted, la quiere conocer, por su forma de actuar, me va a enloquecer. Ya encontré un cerrajero. La tengo en mi soñar, acaricio a su piel. Mételo, papi, mételo. Y carito, mételo, papi. Era la escena más tercer mundo de la vida. Para mí fue bien como Twilight Zone. Y bueno, el cerrajero. Conseguimos un cerrajero. El chef me dijo, no, un cerrajero del carro. No, no quiero que se dañe la puerta. Entonces el cerrajero de su casa. Que tiene lógica. Yo dije, bueno, mejor fregar la chapa de una puerta que de un carro. Para esto, todos los regalos hermosos que les contamos estaban, ¿a dónde? Adentro del carro. Sin pan ni pedazo. Y para colmo, ya mismo sin novio. O sea, todo mal. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y bueno, me tuve que ir con él. Dios le dijo, escoge. Aquí es cuando entra en la ecuación mi mamá. Y me dice, hola. Oye, estoy por tal lugar. Tú estás cerca. Y literalmente estaba a dos minutos de donde yo estaba. En la misma ciudad de la estación. Ay, tengo que ir allí, por favor. Y ella llega. Pero en un minuto llega. Y se baja. Recién salida de la peluquería. Yo estaba hecha un caos. Y ahí en cambio vino de lo más relajada. Pero no saben cómo. Era una señora que se baja acá. Hola, chicos. No, no, no. Así, súper glam. Y se le notaba la honestidad de ella. Divertida. De en serio querer abrazarte. Y yo decía, obvio, es mamá de carito. Ella se... Espérense, chicos. Ella así se hace a un ladito, súper glam. Se baja del carro, ¿verdad? Ya, es que siento que los conozco porque los he visto full. Y yo, amigo, tiene el mismo talento de la hija. Y uno puede ser. Se estacionan con el carro. Estando a la calle. Ella dijo, ¿por qué ponerme un ladito si puedo ponerme en medio de la calle? Y carito. Eso fui yo. Sí. Tienen el mismo talento las dos. Y yo. O sea, es mamá de carito. Y los vecinos nos están pidiendo. Y Gigi viene y le hace esta pregunta que me pareció maravilloso. Porque es súper lógica. A ver si ustedes la comprenden. Ay, ¿cómo está? Oiga, es que sí. Quería saber, ¿dónde se pueden lavar chaquetas de cuero? Sí. Fue lo primero que le... ¿Dónde se pueden lavar chaquetas de cuero? Y la mamá de carito la acabo viendo así como... Las chaquetas de cuero no se lavan. De hecho, ya tengo el contacto que te voy a mandar. Te amo. ¿De alguien que no le va a lavar la chaqueta? Porque para eso nos habíamos encontrado mucho más atrás. Rebobinemos. Nos encontramos una chica. Contexto. En la tienda nos encontramos una chica que nos dijo, ¿vió a tu mamá, carito, saliendo de una lavandería de aquí de la zona? Y carito... Y entonces yo me quedé y dije, ¡Uh, lavandería! Yo estoy buscando una lavandería donde puedan darle tratamiento o mantenimiento a las chaquetas de cuero. A eso me refería, ¿no? Entonces cuando me dijeron eso, dije, ¡La mamá, carito, de saber! Y literalmente en ese mismo día la vi. Y lo primero que dije fue, ¿Usted sabe dónde lavaba un chaquetas de cuero? ¡Dígamelo! Pero me pareció... Mira la capacidad de memoria de Gigi. Yo me hubiera olvidado. Además que Gigi está tan interesada en esa chaqueta de cuero que esa pobre chica que solo pasó a saludarnos y solo dijo, ¡Ahí la vi a tu mamá en la lavandería! No tiene idea cuántas preguntas le hizo sobre la lavandería. La chica no estaba en la lavandería. La vio a la mamá de carito en la lavandería y Carito estaba Gigi diciéndole, ¡Oye, pero a ver, entonces, ¿y en esa lavandería es el seco o solo así lavando? La chica me respondía hasta que llegó un punto en el que ella ya no tenía más información. Fue como, ¡Es que yo no entré! O sea, ¡Yo no trabajo ahí! Solo la vi. Y yo así, ¡Perdón! Hasta el novio estaba así como con cara de, ¡Vámonos mío! El novio de la chica, por si acaso. Y bueno, me recoge mi mamá, ¡Diga a aclarar! Me recoge mi mamá, vamos al departamento del chef, está el cerrajero, y no solo, primero empieza con el palito así, y yo lo veía, me dice, ¡No! No lo logro. Y yo, y se tiene un seguro raro, y yo, para esto el señor el cerrajero que hace ese infarto en plena escalera, Carito. Era un señor de 104 años, o sea, don Alfonso es más joven, maravilloso. La cosa es que subió con la mochila y la mochila estaba pesada, y él subía las escaleras conmigo, y yo subí corriendo, pues yo ya me quería ir, yo tenía que resolver todo, tenía que irme a cambiar a mi casa, todo, todo. Porque seguía con Eva igual, claro. Sí, Eva seguía con ella. Eva seguía conmigo. Y bueno, la cosa es que, el tipo cuando estábamos estirando las escaleras, me dice, estoy muy cansado, no me siento bien, y yo, ¡No! Se va a infartar. Y él, ¡No! Y tú, ¿Qué más, señor? ¿Qué más? Y él, no te va a abrir la chapa con eso. Y después el cerrajero viene y dice, ¡No! Diosito, ¡Ah, tú pedías más! ¡Listo! ¡Ten más! Y el señor me dice, no, tiene un seguro raro, y me dice, es que la otra cosa es con taladro, solo eso. Y yo, ahí hay un enchufe. Ahí hay un enchufe. ¡Brr, brr, brr! Va. Hoy no toca el ano, toca la puerta. Martillazo en la puerta. ¡Brr, brr, brr! ¡Qué sutil la mía! Y entré, cogí la llave de emergencia, me fui a cambiar, fui donde Gigi, recogí el carro, y ese fue el final de la historia. Y ahí pudo sacar todos los regalos, así como, ¡Chicos! Y ustedes se preguntarán, ¿Por qué nos están contando todo eso? Uno, porque los queremos. Dos, porque los queremos hacer parte siempre de nuestras cosas. Y tres, porque, no, sí, tres, porque el otro, hemos visto algunos mensajes que dicen, queremos ser amigos de ustedes, parte de ustedes. esas cosas nos pasan a nosotros, no quieren estar dentro de ese caos. Y, espérame, hablando de esto, que los queremos hacer parte de ustedes, miren, solo para cerrar el día de ayer, contexto, ayer, Gigi, odio tanto. es que justamente, te iba a decir eso, ¿de qué? Solo quería una excusa para tocar tu mano. Así es. Están últimamente. Háganle ship, por favor, que no pueden más. ¿Cuándo serás mía? Tú sí estás bien, David Bisbal. Hoy día. Los chorritos. Que me los escondí hoy día. Ahorita estoy Pablo Neruda, Pablo Neruda, mírame. No, a lo que iba es que, parte de ese story time, tiene una historia muy importante aquí, porque ahí es donde abre el tema, que vamos a tocar hoy. Madres. El tema de hoy es Madres. Y tú ibas a contar eso ahorita, ¿verdad? Correcto. Perfecto, nos leímos la mente. ¿De por qué? ¿De por qué? Porque en el capítulo que vieron el miércoles pasado, ya en el que hablamos de algo, de muchas cosas muy importantes, green flags, red flags, Amigo, ¿qué pasó anoche? ¿Qué pasó anoche? ¿O de dónde vienes? Oye, pero te juro que... ¿Qué dijo de qué es? Y me dijo, no, que sí me despilé. Bueno, este, entonces... Pero es un viejito, es un viejito, es un viejito, porque era blanco. Y obvio, pues mija, siempre es transferencia en el... ¿Qué banco tienes? Amiga, a todos. ¿Qué fuerte? Pero cuando es sobre la puerta y el taladro, ay no, ay no. Estuvo fuerte. Saludos al chef. Felicitaciones al chef. Queremos agradecer. No el tuyo. No el tuyo. No el tuyo. Yo sí iba a decir... Pero igual le queremos agradecer por aguantarnos también. La paciencia que me tuviste ayer, baby. Si estás viendo esto, te amo. En serio. Nosotros también te mandamos un corazoncito a la distancia. Pero bueno, en el capítulo, Carito hablaba de su restaurante favorito y como tuvo una situación, y Gigi no superó el restaurante de Carito. No lo superé. Ella solo era, ya, pero ¿cuál es el restaurante? Ya, pero ¿cuál es? ¿Dónde? Entonces salimos de aquí y de la nada, lo primero que dijo Gigi, ¿Quieren almorzar? Sí, pues sí. Y nosotros, bueno, dale, sí, sí, ya en el restaurante de Carito. En ese. Y nosotros, quiero saber a dónde vas. Ok, vamos. ¿Por quién te juntas? Fuimos a ese restaurante. El restaurante es muy lindo, hermoso, una copa de vino. Elegante. Delicioso. Oye, una copa de vino bellísima. Yo, con media copa ya estaba. Es mi restaurante favorito, pero sugerencia debería tener opciones veganas. Es verdad, amiguitos. Esa es la única sugerencia que dejo, que de verdad siento que es importante. Pero más allá de eso, hermoso lugar. Casi todos los restaurantes aquí en Guayaquil necesitan una opción de, una opción vegana. es una sugerencia. Esa es una sugerencia. O sea, que no sea como que, Adrián, tú vienes aquí, ¿esto es plato o agua? Entonces tampoco. Sí, es como pan de masa madre y agua cualquiera. Y vino, hay uva. Niño, hay ensalada. Hay uva, hay vino. Hay lechuga y vino. Perfecto, es lo que necesito para poder mantener. Estaba me criticando. Carito, Gigi y yo, teníamos una conversación súper amena. Ay, buenos momentos. La verdad, nos divertimos muchísimo grabando el capítulo anterior. Entonces salimos con toda esa energía. Fue como que sentémonos a conversar. Estamos felices. We were having a great time. Estábamos pasando la bomba. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes entraron en esa puerta allí? Entraron, que si dos mujeres, tres hombres, que yo apenas los vi, dije estos higueputas estudian leyes en la U.S. eran edades, edades 21, 23 años, porque yo soy fijoncísima. Máximo, máximo 23. Máximo 23. O sea, estaban más o menos como por mi edad. Materia gris hay. La que presume. Pero fue así, ¿no? Estaban como por mi edad, más o menos. Aún puedo. No, mentira. Yo no puedo ya. Estos niños entran, Gigi colágeno, y llegan haciendo un montón de bulla. Desde que entraron, entraron haciendo un montón de bulla. Y a mí me sorprendió, porque dije, puchica, la verdad es que uno tiene que saber cómo comportarse en los lugares, ¿no? Yo aquí, soy una rabalera, pero en el restaurante, en un restaurante así, yo soy Lady Di. Arrabalera comportada. Arrabalera Lady Di. Lady arrabalera. Lady arrabalera. Arrabalera. Arrabali. Yo no soy arrabalera, soy arrabalet. Arrabalet. Soy arrabalet. me amo. Me gustó, me gustó. Entonces, estábamos comiendo, tomándonos unas copitas de vino, haciéndonos la fancy, terminando de pagar con lo que nos acabamos de cobrar aquí en Suerte TV. Se nos fue todo, obviamente. Entonces, estos niños se sienten al lado y empiezan a soltar unos comentarios que tú ya te das cuenta que son para llamar la atención. Fueron para ser escuchados. ¿Cómo para ser escuchados? Hablaban a este volumen. Hablaban a este volumen. Y eran así como, es que no sabes. Es que no, en serio. Y los otros manes que estaban ahí eran, lo que pasa es que, bueno, mi pelada, porque obviamente tengo pelada, ¿no? Porque tengo pelada, tengo una pelada, por si acaso. ¿Cómo voy a ser gay? Nunca en la vida un hombre me ha cogido el huevo y es como, mi hijo, ya, gracias. Su profesor se llamaba, qué sé yo, Tufo. Pongamos. Ajá, tenían algo con un profesor. Ajá, era un profesor. Y empezaron a decir, entonces, este profesor, no sé qué tenía conmigo, pero él me quería comer y yo no pateo con las dos piernas, o sea, brother, ni loco. Yo escuché lo que no pateo con las dos piernas y yo, spoiler, patea con las dos piernas. Por si nadie lo sabía aquí, patea con las dos piernas. En ese momento dice, y ahí me tocaron el nerve porque yo estaba ignorándolos, pero Adrián estaba muy sobreestimulado ayer. Es que ya estábamos agobiados. Entonces él escuchaba todo. Podía escuchar la respiración y cómo masticaba a la persona al lado. Y me dice, todavía a quién le dices, hijo de puta. Estás escuchando. Y yo, y estaba haciendo la rabelette. Yo comiéndome mi carbonara que en mi cabeza era tallarín con tocino. En la cabeza estaba, ella estaba en un chifa, pues y hubieran visto, estaba con el plato aquí. Mentirosa. Lo hiciste muy bien, lo manejaste con gracia. Gracias, amiga. Lo dice la persona que estaba así. Amiga, lo manejaste con gracia, en serio. Pero nosotros sabemos Lanzas los trapos al sol. Crías huevos y te comerán los ojos. Así es, amiga. Tú ya no sabes en quién confiar. ¿En este? ¿En esta perra? ¿Esta perra? ¿En esta perra de aquí? Bueno, amiga. A tus enemigos más cercanos. Continúa tu historia, eso no es lo importante. Bueno, ya. El punto es que estos peladitos empezaron a hacer más comentarios, más comentarios y Adrienne estaba así como what the fuck y los manes empiezan a hacer comentarios súper ofensivos sobre los manabas. ¿Por qué hablas de los gays y por qué hablas de los manabas teniendo a dos personas que ellos sabían y no? Justo el target, amiga. A ver, quiero hacer paréntesis. No somos Paris Hilton y Kim Kardashian. Obviamente, no lo somos. Somos mejores. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Y la queso con carbonara. Estoy 100%. Ya había, uno lo siente, uno lo sabe. Cuando tú dices, estos manes saben quiénes somos y quieren llamar la atención en no sé qué. Yo creo que su intención era la típica como que decir esas cosas y ellos pensaban que ustedes lo iban a tomar con humor y ustedes como que, ah, ¿tú piensas eso de las manadas? Claro, pero como siempre tenemos esta imagen de que somos locos y como que hablamos pura pendejada per nota. Y que nosotros nos hacemos chistes entre nosotros no significa que tú le puedas hacer chistes a extraños. Bueno, pero estábamos ahí sentados y esto suena súper como cómo hacer que todo se trate de mí, pero realmente se sentía que se trataba de nosotros. Ya era muy invasivo la manera en como hablaban encima de nosotros y estas niñas empezaron, porque, o sea, obvio entre los manadas se comen, o sea, como que entre primos se comen y hacerte como que se comen a las burras, tu primo se come una burra, o sea, ya cuéntame. Y había un manado que había ahí. Decían, no, maricón, o sea, eso no pasa, eso pasa como en Chono o como en lugares súper más pobres, así, y yo, yo ya estaba, pero así, ya quería cagarles y empezaron, o sea, yo nunca he ido como que, o sea, he ido a Manta, pero no he ido a Manaví. Ahí sí, ahí sí ya, ahí Gigi y yo hicimos. Y otro man, que eres boba, Manta está en Manaví, qué loco, pero es que Manta no parece a Manaví, pero es como más como desarrollado y yo, la quiero matar. Ahí ya está. La voy a matar. Y ella agarró su carbonara, así, nos vamos. Tronchatoros en puto, Gigi Bulldog estaba saliendo. En ese momento ya Bulldog. Pero Adrián me dijo, don't worry. Yo ya, pero así, no es que usted. Yo me encargo, dijo. Yo me encargo. La tía perra, dijo. Pero de la nada, Adrián se le metió el diablo. Esa es la copa de vino. Yo solo estaba, yo estaba tranquila. Y mientras Carito estaba mandando la verga a alguien por el teléfono. Carito intentando, yo estaba tranquila. No, Carito estaba mandando la mierda a alguien por el teléfono, entonces Carito estaba muy, o sea, estábamos en dos mundos completamente distintos. Esa es la carita de Carito cuando estaba mandando la verga a alguien. La, 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 la. Entonces Adrián empieza y dice, bueno, se lo voy a dejar en manos a alguien que se crió con Mean Girls porque Mean Girls la criaron. Es verdad, sí. Entonces él va a saber cómo solucionar este tema porque yo me voy a poner, simplemente le voy a dar un puñete. Yo crecí con Regina George, es verdad. Yo solo voy a, yo simio, sí, soy una simio. Me hubiera encantado poder estar al tanto, si no hubiera estado en el tema del celular en el que estaba. No, tranquilo, Adrián se encargó también que los dejó muertos. Si tú hubieses metido boca ahí, esos niños tuvimos que haberlos llevado ya a Parques de la Paz. No, yo le hubiera dicho, chicos, si quieren comer y chacotear así, vayan a la gasolinera, vayan a algún patio de comidas lejos, pero... Esto no es el lugar. No. Pero empieza Adrián y empieza, ¿sabes qué es lo que...? Pero ella dijo Soraya Montenegro. Sí, sí, sí. Y la copa así. Yo estaba así y fue así como que cuando le habló, yo... ¿Sabes qué es lo que más risa me da de las peladas de San Borondón? Y yo... ¿Qué, Adrián? ¿Qué te da risa? Era un capítulo de la Rosa de Guadalupe. Y yo así... Y yo... Alcer la cara y hablar así. Que ninguna tiene idea que todos sus papás son unos... ¿Cómo que dice? Dilo. Dilo, dilo tú, dilo tú. Todos sus papás son unos closeteros. Son unos closeteros y que ya me los comí a todos. No tienen idea. Y ellas piensan, mi papá es súper... Y me da tanta pena que en el super maxi bajen la cabeza y no quieran verme porque están con la esposa al lado. Así. Fue suficiente. No hablaron más. Y las chicas así... No hablaron más. Y nos empezamos a reír y yo... ¡Qué increíble! Y yo... ¡Ay, no es súper loco! Y las manas de Samu piensan que... Como que no se dan cuenta, pero... Y efectivamente... Así. Tanto chicos como porque eran hombres y mujeres. Se callaron. Y empezaron a hablar de otros temas. Oye, y bueno... El examen de dos cosas. El examen... ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevaste? Y bajaron el volumen, pero así... Porque ya no escuchamos nada más. Y nosotros terminamos de comer. ¿Y cuándo me doy cuenta que sí era con nosotros? Porque salimos del restaurante. Miré. Y todos estaban así. Mirándonos a nosotros. Y se veía a través de la ventana. Entonces dije, sí. Todo lo que estaban haciendo era para llamar nuestra atención. Y ahí es que entra el tema del día de hoy. Madres. Yo. Niño malcriado. Quiero traerles a la mesa. Que niño malcriado encuentran padre y madre en cualquier lado. Pero quiero traerles a la mesa. ¿Qué pasaría si en algún momento somos mamás? ¿O somos papás? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionarían? Al menos yo, Jillian, de 24, diría... Yo no permitiría que mi hijo hable así. Muy chévere. Yo soy muy mente abierta y todo lo que tú quieras. Pero ese tipo de comentarios, no. Pero es que ese tipo de comentarios son las tres de los papás. Yo les voy a haberme lanzado un poco de chistes ofensivos en todo este podcast. Y yo, ¡eso no! A ver, es que es la realidad. Ese tipo de comentarios te muestran un poco la persona que los crió. Entonces, no sé hasta qué punto esos papás... Mi mamá quedando súper barparada de que yo estoy aquí sentada. Nosotros hablando como si fuéramos despertando dudas. La mamá es allí yendo al registro civil a cambiar así. ¿Cómo se llama el podcast? Somos regalando dudas ahora. Nosotros hablamos de la paz interior, del amor. Nosotros hablamos de cosas buenas. Se regalan dudas nosotros, se regalan traumas. For sure. Es verdad. For sure. Sí, te puedo decir. Aquí lo que más hay es trauma. Pero, al menos, por ejemplo, yo... Yo... Si fuese mamá, yo tengo como reglas. Una de mis reglas es que para mí, mi hija o mi hijo, no importa si es hombre o mujer, niña o mujer o niño o varón, hombre o amigo o amiga o mujer, que yo no dejaría que mis hijos tengan el teléfono... Ya, si les doy un teléfono en la adolescencia, dos, no pueden tener el teléfono después de las ocho de la noche. ¿Qué tienes que hablar tú después de las ocho de la noche con tus compañeros? ¿Y qué hago? Si quiero ver TikTok hace quedarme ruca. Me vale mierda. Tú tienes que dormir. Tienes que dormir. Las neuronas se mueren, pero a las ocho de la noche ¿no te parece como...? A las ocho de la noche puedes empezar a arreglar tu uniforme. A las ocho de la noche puedes empezar a hacer... Pero tú piensas que se demora cuarenta minutos coger la licra y el alentador. A las ocho de la noche empieza Suerte TV. ¿Cómo ves Suerte TV? Abres el televisor y ves YouTube. ¿Pero qué tienes que hacer en un chat por Instagram? Abres el televisor. No lo prendes. Esta es la mamá que va a criar a ese niño que lo va a hacer dormir a las ocho de la noche. Yo no sé, José. Abres el televisor y prendes la alacena. Mi abuelito una vez me dijo llama a Google y yo... Va. Yo, abre ese televisor, muchacha, que no sé por qué no me abre la cortina del televisor. No, escúchame. Es que a mí, ¿qué tiene que hablar mi hija o mi hijo con sus compañeros nueve? Ya, nueve, nueve. A partir de las nueve de la noche. Ya le subí una hora. Ya, porque tus tías decís, estamos... Ya. ¿Qué tienes que hablar? Gigi, ¿a qué hora hablamos nosotros tres en el grupo de WhatsApp? Yo estoy hablando de la adolescencia, bebé. Una de la mañana. Tres de la mañana. A ver, cáchame, si tienes 12, 13 años... Ah, no, sí. De eso estoy hablando yo. A partir de los 17... Mi primer teléfono fue a los 17. A mí no me dejaban. Y yo pasaba con mi computadora. Era un tamagotche. No, pasaba con mi computadora viendo películas en Cuevana. Cuevana, qué retro. Mi primer celular fue a los 11. ¿Y también veías Cuevana? Sí, sí, Cuevana. ¿Sí te agarraba? Sí, sí. Pero es que, a ver, a mí se me hace como... Mientras más va avanzando el tiempo, más pedófilos hay como en redes sociales. Sí. Gente loca. A mí me da miedo que, no sé, mi hija me salga súper enamoradiza. Como el padre, paro. Que me salga súper enamoradiza. ¿Y qué hago yo con esa niña? Enamorándose de todo el mundo. Y se enamora de un man que le dice por cualquier red social que existe en ese momento... Eres bonita. Eres bonita. Y el man... ¡Ah, sí! Tres metros sobre el cielo. Y se quiere ir con ese tipo. Mi hija secuestrada, muerta. No, pues, o sea, hay mucho pedófilo y me pasó incluso que antes no era tanto y ahorita es mucho más. Y ahorita, por ejemplo, a mí me da muchísimo miedo subir... A mí me da miedo subir fotos de mis sobrinos a veces en pañal o sin blusita o como si... Trato de no subirlos como sin ropa o bañándolos. Eso no existe. O en el baño. No puedo. Jamás, claro. Porque uno no sabe la gente loca que está allá. Entonces, uno de mis no negociables es que mi hijo de 12 años hasta, qué sé yo, ya a los 16 tenga teléfono en su cuarto en la noche. Claro, sí. Muy lógico. Que yo estoy durmiendo. Tú ya deberías estar dormido. Es el momento en el que tú... Y eso sí, yo defenderé siempre a mis papás. Te tienes que dormir a cierta hora mientras estás en crecimiento porque eso te ayuda muchísimo. Yo no me dormí a esas horas, por eso soy así. Yo era pelada en Nintendo 10 y yo jugaba Mario Kart hasta las 3 de la mañana y después me despertaba, cogía mis cuadernitos de quinto de básica y me iba a ir al colegio. Ya ven por qué es así en el volante. Ya ven por qué... Ya ven por qué tiene road rage. ¿Ya lo ven? Es gracias. Tengo ira en el volante, la verdad. Gracias a Mario. Y yo sí le regresaría. Si algún día me ven en la calle y le saco un yucazo desde mi carro, primero que todo aprendan a manejar y segundo que todo perdón. Qué dulce, yo no me podría resistir ante tu carita mía. Y yo sí. La cara de yucazo, la madre, sí. ¿Qué te da por el colegio? Porque obviamente el yucazo te diría fuck you, no te diría solo yo estaba así yendo a la farmacia llorando. Eso pasó ayer. Los chicos dicen depende del carro y eso pasó ayer que la teníamos a Carito. Ustedes vieran, Carito estaba manejando espérate y baja la velocidad y pasa el carro así. Un Audi. Ya, era un Mercedes. Cigantesco. Y dice, imagínate que le hubiera hecho algo a ese carro y Gigi, ¿qué carro? Y Carito dice, ¿el que está ahí? Ah, pero si es un, ¿qué es? Es un, y yo pensé, es un cualquier cosa. yo que es un Mazda. Es un Mazda. Y Carito, no, es un Mercedes. No, no puedo. El Mercedes, o sea, el carro se me metió así. Era un Mercedes, pero así gigante. Era un Mercedes. Prendé y dije, yo no me puedo arriesgar a chocar ese carro. Era un auto grande. En ese momento cualquier yucazo se ignoró, se anuló. yo. Pero bueno, regresando al tema de mamás. Y también le revisaría el teléfono a mi hija en ese tiempo. Ahora puedes tener una copia en tu teléfono. Incluso en el. Con la nueva aplicación Mom2Go. Mira, incluso en nuestra época que no teníamos tanto alcance, o sea, los celulares no eran tan smart. Eran smartphones. Cálmate, Carito Espinosa de los Monteros. En nuestra época. Hace 10 años. Cuando venía la lechuza. Y aún así, yo sí veo para atrás y hubiera dicho, ok, mi mamá se hubiera infartado, se hubiera visto tal cosa. Mi mamá se hubiera infartado, se hubiera visto tal cosa. Y sí, creo que habiendo crecido yo con tecnología, que quizás por eso nuestros papás no hacían eso. Somos nativos tecnológicos. Como somos nativos tecnológicos, quizás nosotros ya sabemos exactamente qué tipo de comportamientos, que quizás nuestros papás ni siquiera conocían que ese tipo de comportamientos existían en internet, podemos prevenir. Algo que yo le, una regla que yo daría a mis hijos empezar a trabajar apenas se graduen del colegio. Apenas se graduen del colegio. ¿Qué? ¿Que trabajen? Sí, así sea haciendo slime, así sea yendo a pasear perros, que trabajen porque creo yo y es una opinión aquí, creo que es personal de tu persona. Me siento como Kim Kardashian, get your fucking ass up and work. Cuando le dijeron como, ya bueno, pero sí creo Carita en su momento más equisoporto. todo lo que tienes para decir es importante. Todo lo que tengo para decir es importante. Yo educando a mi hija, todo lo que tienes para decir es importante. Yo latí atrás. Y cállate. Pero yo sí creo que y lo he visto en gente de mi edad, hay personas de mi edad que yo veo que decían voy a empezar a trabajar cuando termine la universidad y después terminaron la universidad y como y para sus puestos de trabajo que querían aplicar necesitaban dos años de experiencia laboral y tengo gente que yo conozco de 28, 29 años que están siendo pasantes en empresas que ojo. Ay, no le digas así. Ahora voy a hablar de algo. Esto no significa y esto no es una carrera de quién llega a la meta primero pero yo sí creo que el chip de trabajar se debe inculcar apenas puedas. Desde chiquito. Porque eso es algo que mientras más creces es más complicado adquirirlo que sí se puede. no estoy diciendo que no se pueda. Hay gente que le llega su tren y la parte a los 30, a los 50, a los 60. Pero igual si eso es algo que yo no negocio haría con mis hijos inculcarles el amor al trabajo. Pero debería ser como que llega tu subway o llega tu metro porque tren ya es como un poco o sea es que retro ese era el vibe al que iba. Me encanta porque la cara estaba esperando que yo diga algo como válido. Y nada más así. ¿Es para qué? ¿Es para qué? No, pero ¿sabes qué? Lo que tú dices del trabajo va más allá porque la gente relaciona el trabajo con plata y dice ay, pero ¿cómo le voy a dar a mi hijo plata desde tan chiquito? ¿Por qué no deberían manejar dinero y no sé qué? Y es que el trabajo no va relacionado directamente al dinero sino con una recompensa de lo que tú estás haciendo. O sea, primero tienes que darle a entender qué significa o sea, que es por tu tiempo o sea, que el trabajo es tu tiempo lo que estás invirtiendo es tu tiempo y que esa inversión en ese tiempo va a dar un resultado que no necesariamente es plata si no hubieran influencers haciendo canje este sino que también es las anchoas de huevo y pongan fotosíntesis fotosíntesis Así hay bastantes Así bastante por ella haciendo canje Pero ¿qué significación? Entonces también puede haber un programa de recompensas desde que eres chiquito entonces es como que haces algo como que do your chores ya haces las cosas me tienen mamá con su spanglish mija, entonces no entiendo no entiendo pero claro para decir pretty privilege ahí sí, pues ¿no? pretty privilege me abataste no tengo nada para decir no tengo nada que decir pero sí te puedes dar algo o sea hiciste tu cuarto te dices papi mira hice mi cuarto ay qué bien dile a otro papi que te dé tu premio sabes como que Ricardo el niño Ricardo Rob el niño ya hizo el cuarto por favor mi amor dale la recono es por un nombre por si acaso es el que se me ocurrió no es un esposo ficticio no es como que la gente no estuviera shippeando full en redes dijera ay cómo me encantaría que Rob y Adrián tuvieran un hijo no, o sea es como es un nombre que se me ocurrió hablando shippeo a ver quiero escucharlos a las exclusas cuéntenle a Adrián cuál es una regla que ustedes creen indispensable ponerle a su hijo oye me encanta porque cada vez que vengo acá me lo ponen en la mano o en la boca es largo y negro pero no peludo me gusta que acá no es peludo chicos que nos están viendo y oyendo desde Spotify lo siento cinco segundos antes estamos hablando si yo fuera mamá lo que pediría es respeto cinco segundos después largo y grueso y peludo a ver chicos cuéntenos lo que preguntó Carito no me acuerdo qué era qué reglas le pondrían ustedes a sus hijos tú Yanyo bueno a mi hijo que no mienta y es papá pues él sí nos puede contar desde su punto de vista esa regla me encanta bueno depende tú eres papá o eres papito papacito papacito es papacito ah un audio de tiktok con eso usted es papá o es papacito soy los dos me encanta según Carito como tú hablas soy los dos es que lo dijo así porque lo dije yo porque lo dije yo lo dijo así soy los dos porque como es la exclusa entonces acá soy los dos acá somos papacitos y en la caja es el que lo tienen secuestrado a ver Rob tú qué regla le pondrías a tu hije a ver Rob si tuvieras como que hija, hijo hija, mujer o hija con Ariane o sin Ariane este comparto lo que dijo Gigi creo que tenga cuidado en internet porque hay demasiada gente media sí hay gente por ejemplo nosotros simplemente basta con ver las redes sociales cuando algunos de ustedes ponen un post una foto o algo la gente como comenta con odio o con dobles intenciones entonces imagínate alguien menor que no tienen el criterio formado no tienen el cerebro desarrollado ¿ves? ¿ves mi amor por qué tu papá te enseñó esas cosas? ¿ves por eso? bueno por algo no es por malo oigan saben que ustedes se han visto quiero matar a mi jefe me encanta super raro por favor dime que hay algo más después de esto porque solo fue ¿han visto quiero matar a tu jefe? sí nada eso nada solo y yo sí sé que Jorge me está viendo desde su oficina no mentira no lo escuché no lo escuché riendo o sea no no se me dice quiero matar a mi jefe hay tres personajes ya tienen que verlo háganme caso vayan a ver quiero matar a mi jefe y regresen a ver cómo son estos tres hijueputas Rob creo que estos lindos hijueputas estos lindos hijueputas pero él sobre todo me recuerda muchísimo al personaje que tiene de jefa a un odontólogo José Luis me recuerda mucho a que tiene el jefa odontólogo es muy como que creo que Jennifer Aniston es una de las jefas Jennifer Aniston es la jefa a ver tú el niño odontólogo ¿cuál era la pregunta? un niño muelitas a ver ¿qué regla le pondrías a tu hijo hija hije? voy a la tienda ya vengo no yo estoy de acuerdo con lo que decía Gigi la verdad lo de lo de ponerle horarios a tus hijos o sea en el sentido de que no se quedan hasta muy tarde porque ya pues tengo un ñaño que tiene esa edad 12, 13 años y la verdad es que en esa edad especialmente ahorita son una vaina tienes que ponerle controles parentales y todo porque la verdad es que si no uno nunca sabe en qué se pueden convertir después son una vaina la gente que les quiere hacer daño igual ante cualquier circunstancia que no mientan porque enfrasca todo entonces si van con la mentira por delante entonces hasta que sean grandes pueden convertirse en cualquier cosa es un hábito es un hábito cochino no en serio se les quedan oye yo tenía un pana que le decían así hábito cochino perdón perdón es que a ver quiero saber algo cuando estoy me da que le rían a ver yo quiero saber algo porque estoy aquí en las exclusas ya regreso ya regreso ahí voy ahí voy a ver tú cómo serías como mamá qué tipo de mamá serías besi hueputa esa esa sería como mamá mamá gomite besi hueputa ya papito no se preocupe no yo creo que como mamá yo que ya ahora tengo voy a ir por el tercer sobrino felicitaciones hay que ver que en esa familia sí que cuajan para que vean allá medio te tocan ya tengo tres ya tengo tres estoy esperando que mi otra hermana también se empope así pero piloto calla piloto calla yo creo que ya siendo tía yo me hago cuenta de cosas que yo permitiría y otras que no y capaz y no capaz y no llego a ser mamá pero por ejemplo como mi sobrina para mí es un no negociable que si yo estoy ahí yo te voy a ver y yo te voy a dejar a la fiesta no importa qué hora salgas no importa qué pase y a mí me pasa que ahora ya de grande sí le pido a mis hermanas que me vayan a ver antes era de no no me vengas a ver mi amigo me lleva pero yo no creo que sea la mejor idea o me quedo a dormir no siempre es mejor llegar a tu casa llegar a tu casa siempre es lo mejor estar con tus papás estar en tu familia levantarte el día siguiente en tu casa creo que es una de las cosas más ricas del mundo de salir entonces yo creo que yo sería una mamá o una tía muy de tranquila yo te llevo yo te voy a ver yo me quedo despierta te espero no pasa nada porque quiero que lleguen bien y que sobre todo tengan la confianza de saber que siempre vamos a hacer su lugar seguro para que justamente no mientan entonces tenga a tus amigos cerca de tus enemigos más cerca y tus hijos muchas veces son tus enemigos así que tienes que tenerlos cerca siempre para que no te mientan va un poco a la mano también por ejemplo cuando éramos adolescentes y nos íbamos a fiestas o sea hace poquito hace nada mi mamá por ejemplo nos decía no yo las voy a ver yo prefiero ir a verlas yo porque pueden tener un accidente y uno lo ve tan lejano hasta que de repente tienes 26 años y tres amigos suyos han tenido un accidente eso también lo veo súper lejano por si acaso y de verdad o sea tú lo ves lejano hasta que te despiertas y en la madrugada ves mensajes en tu grupo de amigos que una amiga se quedó dormida y se trepó en el parterre y tú dices bueno con la edad porque esa es la magia de las mamás con la edad te lo prueban con el tiempo te lo comprueban y tú dices ¿sabes qué? prefiero mil veces que me vaya a ver mi mamá y que pasamos comprando una hamburguesa unas colas unas papitas y me voy a dormir feliz oye yo les hago una pregunta no tenía tres preguntas la primera es ¿cómo así se levantaron tan 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 hermosas hoy día están más hermosas de lo habitual son tan lindas será eso es increíble oigan cuando les pasan cosas desastrosas amanecen tan hermosas wow todo lo que baja tiene que subir eventualmente física gracias Eva mis ánimos están en la mierda pero mi delineado miau de gata no lo que les iba a preguntar en serio hasta dónde o sea es porque ahora los niños son diferentes entonces se han dado cuenta que ahora los niños son un poco más introspectivos también hacen mindfulness o sea son más así como que porque me han presentado a full cuando me dicen ay te quiero presentar porque hay muchas compañeritos o amigas que dicen ay por cierto no te presenté a mi hijo y tú ¿qué? porque a mí me ha pasado que de repente tú ya eres mamá y me he encontrado con un montón de personas que han sido compañeras amigas que han estado en series o sea del medio compañeras del colegio amigas por ahí mis primas así que de repente ay es cierto aquí está mi hijo y sale un mocoso de ocho años así y tú ¿qué? así y uno así como ¿qué? ya pero son de otra o sea ahora son otra cosa o sea están como hola y son como ajá sí y son más como introspectivos que antes era como ay otra vez ven acá Adrián uy es que a este siempre le encanta treparse encima de los sillas no es que la mayoría de estos niños que tú estás conociendo ahorita nacieron o tenían como meses o un añito en pandemia son niños pandemia entonces son niños que se pasaron un año o incluso hasta más dos encerrados en la casa a punta de televisor tablet haciendo juegos dentro de la casa porque las mamás no los sacaban mis tengo un sobrino que es niño pandemia y él es súper distinto y aparte que es súper inteligente pero es muy distinto actúa como un señor porque aparte pasa todo el tiempo con sus papás encerrados en la casa claro eso pues son más señorías son mucho más centrados también están acostumbrados a estar ellos con niños grandes o sea niños niños bebés gigantes están acostumbrados estos niños a pasar con gente adulta entonces también eso uno lo inconscientemente adopta ese tipo de comportamiento mira yo estoy muy de acuerdo con la educación emocional que ahora los padres tienen que tener porque obvio paréntesis mi mamá fue la mejor mamá del mundo incluso de las cosas que más agradezco a mi mamá y que le copiaría como madre en un futuro es tener esa confianza y esa amistad conmigo que yo no veía que mis compañeras tenían con sus mamás les tenían terror yo con mi mamá puedo hablar de todo o sea mi mamá sabe cuando tú hoy me digas le voy a decir a tu mamá por dos vaya ya lo sabe le voy a decir a tu mamá ya lo sabe ella me dio la idea ok entonces mi mamá sabe todo de mí e incluso hasta cuando la cagaba de la forma más fea ella se enteraba nunca me juzgó o sea es una mamá que nunca me ha juzgado y eso se lo agradezco con la vida eso es algo que yo le quiero copiar a ella si es que en algún momento soy mamá pero algo que también tenía mi mamá es que como fue mamá joven no sabía manejar su ira y no sabía manejar sus emociones porque tenía 19 años 18 cuando se hizo mamá por primera vez y a los 26 ¿y eso también le copiaste? no obviamente no y eso ah lo del manejo de la ira no eso se heredó y por doble por papá mamá Paris Hilton heredó te la es tu ira yo claro yo heredé la ira entonces mi mamá como que ya a los 26 tenía tres hijas y si era bien y fue de una chancla contigo chancla contigo pero mal entonces a lo que iba es que hoy en día yo puedo hoy en día los papás tienen porque he visto a mi hermana tener esas conversaciones de me voy a agachar para estar al mismo nivel de estatura que tú para que tú no sientas que yo soy alguien que tiene autoridad sobre ti que te impone cosas estamos iguales somos dos seres humanos que se están comunicando aquí sus emociones y el niño así y le lanza algo en la cara y mi hermana como te iba diciendo respira porque mi hermana también heredó el problema de la ira y ya llega un punto en el que la mamá dice ya te vas a la mierda ya hasta aquí y ahí le doy un manotazo o algo pero mi hermana me dice sí todo muy bonito sobre todo ya que tiene un hijo con síndrome de Down la gente es como le pegó le levantó la mano al niño especial y es como sí qué vamos a hacer es un niño igual que todos si necesita mano dura se le va a dar mano dura porque no voy a permitir que sea un malcriado y mi hermana es como que hasta cierto límite y eso también me gusta porque hay gente que en serio es como que el niño está llevan niño ajeno a casa llevan niño a casa ajena y están que juegan y juegan y hacen un poco de pendejadas yo he visto unos niños que parecen endemoniados pero yo creo que sí puede haber mano dura o sea sí puede haber este límite porque eso también existen los límites si les quieres enseñar límites existen los límites también con los papás yo creo que yo sería muy de te voy a hablar hasta donde en serio yo sé que tú entiendes eso es un buen punto porque yo sé que ahí en adelante tú te estás haciendo el cojudo eso es un buen punto los li ¿verdad? hay los niños si entienden hay cosas que se entienden y tú dices ya lo estás haciendo los niños si entienden los niños si entienden coño los niños si entienden mira la doctora me lo confirma acá el papá la doctora Polo Kids a ver ¿tú qué me quieres decir niño? la doctora Polo tiene su isla de Discovery Kids la doctora Polito la doctora Polito la doctora Polito qué rica es la bueno los límites por ejemplo hablemos de eso porque tú a veces que hay niños que son malcriados a veces hay papás que llevan a sus niños a todos lados y hay sitios que no son para niños ¿ya? hay actividades que no son para niños ellos están ahí es que no tenías con quien dejarlo en la casa entonces no es el momento para que vayas a ese sitio porque no es un sitio para niños pero no es un sitio para niños entonces si no tenías con quien dejar a tu niño entonces ya te quedas con tu hijo te quedas tú ya te quedas haciéndote responsable ya porque conociste sí, sí adentro no pasa nada ahí ¿qué pasó? y obviamente todos tienen derecho a seguir viviendo sus vidas un hijo no te limita no te quita esas oportunidades pero si te cambia pero tienes que cambiar te cambia y tienes que ir con ese cambio tienes que ir chileando con ese cambio de que ya no va a ser igual nunca más hasta que tus hijos ya estén en el colegio mira yo no soy mamá así que en eso no soy experta pero sí es algo que he notado en las mamás no, las mamás contemporáneas a mí y me parece hermoso y de verdad creo que es súper lindo que yo veo mamás que todavía que dicen ok, tener un hijo no es que ojo tampoco es muy limitante tampoco digo esto para las mamás de generaciones anteriores pero ahorita veo a las mamás que es difícil que es hablar ahora porque no sabes a quién vas a ofender me encanta que Carita solo está disculpando con todo el mundo me tengo que disculpar pero de verdad yo veo amigas mías o gente que conozco en mi medio que tiene hijos y que de verdad no significa que tu vida se detuvo no significa que después no te puedes ir a hacer un máster o estudiar afuera ándate con tu hijo si tienes las oportunidades y las veo por ejemplo yo tengo una amiga mía que tiene un hijo de 7 años y este año se fue a hacer un máster a España y está teniendo esa experiencia universitaria que ella no tuvo pero la tiene de otra forma igual la tuvo la tiene con su hijo allá y su hijo está yendo a un colegio y tiene amigos y es una rutina nueva y tiene esta posibilidad de ir al parque con su hijo caminar en la calle con su hijo y es vivir la maternidad de otra forma y es el ejemplo más grande de todo su tiempo nunca nadie tiene que estar apurado por llegar a la meta porque la meta es distinta para todos ahí yo quiero poner un punto también porque lo que está diciendo Carito es súper importante porque la maternidad tiene que ir acompañada de la paternidad el papá no puede ser invisible porque siempre escuchamos como que las mamás la mamá la mamá y el papá es como sí 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 ya no estás escuchando Yanio ¿estás escuchando? muy concentrado haciendo otras cosas no a ver yo defiendo él sí es padre presente él sí es verdad es verdad Yanio es un gran papá él desafía estereotipos ha traído aquí a baby Yanio Yanito estaba aquí es una ternurina es una ternurina muy bella muy educadito es sí escúchame ¿sabes qué sí? y ¿sabes qué me emputa más? cuando abrazó a Carito fue lo mejor eres linda y Carito es hermoso es ver a Yanio chiquito es un Yanito divino es un Yanito es un Yanito junior es que hablando de lo que tú estabas diciendo estos padres que están en el teléfono y la mamá está con la pañalera el bebé el otro que el otro niño de siete años que también se lo preñó y la otra de dos años que también se lo preñó así y el man así como y le dicen como que porfa Arturo por favor ayúdame va a la prosa de una tortuga y cuando llega ¿y qué tengo que hacer? luego que no sé qué o sea resuelve papito haga agarra que no sé qué y lo hace mal y la madre y la madre tiene que decir ya ya deja ahí yo hago lo detesto porque tienes que aprender tu esposa tampoco sabía cómo era ser madre tú tampoco sabías cómo ser papá pero tu esposa está aprendiendo no es un instinto maternal eso es mentira eso de que toda mujer nació para ser mamá o tienen ese instinto hay muchas mamás que no tienen el instinto y también en animales pasa todos aprendemos como nosotros es adaptarse es adaptarse entonces por favor y tampoco es como que ay está cargando al hijo me parece el mejor papá del mundo es obligación hay manes que ven le cambió el pañal una vez ya con eso es como que ay tienes el mejor marido mija obligaciones paternales es compañerismo es compañerismo de pareja igual nosotros estamos hablando aquí con la mayor pero yo con mis cuatro hijos y la estante yo o sea pero acabo de sacar leche yo dejé dejé ahorita uy el bebé que me está llorando espérense aquí ahora sí nosotros bienvenidas pero quién somos nosotros para criticar sin marido así y el marido tiene que estar presente por eso no tengo alza la mano aquí la que tiene marido alza la mano aquí la que tiene hijos qué triste nos encanta hablar de lo que no tenemos por eso todos hablamos de huevo para lo que carecemos hablamos de lo que carecemos pero bueno pero sí eso es importante eso es importante ¿qué otra cosa por ejemplo ustedes harían como papás o mamás que digan esto no es negociable mira yo ahí quiero quiero hablar de otro punto de otro punto aquí en la agenda quiero hablar de otro punto yo soy super Rachel Berry aquí en la agenda aquí en la agenda otra cosa que yo creo que justamente que tú hablabas de ser amigo de tus hijos porque es lo más increíble y también soy super o sea mi mamá es mi mejor amiga y yo me acuerdo que eso en el colegio la gente es como que loser y es como que y ahora yo veo a sus vidas y es como que ¿quién es el loser? pues chucha entonces es increíble porque eso te da una una seguridad a ti una seguridad para poder hacer muchísimas cosas ya y aparte en serio hace que tú tengas siempre en tu mente decir ¿sabes qué? tengo aquí a la de una persona que me conoce desde el día cero hasta ahorita y sabe exactamente cómo soy cómo me siento todo este tipo de cosas y puedo contarle absolutamente todo sin que me diga te conoces mejor que nadie exacto pero lo que yo digo es cómo puedes darle a tu hijo esa libertad sin que se sienta que es como que ay es que libertinaje exacto es que tú le estás dejando mucho ser y no lo estás controlando porque hay mamás hay papás que son como que todo es como que no vayas hasta allá no solo dos cuadras te dije ya te pasaste una cuadra castigo mi mamá mi mamá me dio a mí demasiada libertad pero no libertinaje y creo que eso también a la larga tú lo aprendiste después yo nunca me escapé de mi casa y la única y creo que lo conté en el programa la única vez que me traté de escapar de mi casa llamé a mi mamá que me vaya a recoger y le dije la verdad y le dije mami me quería escapar y me dio me dio náuseas nerviosas entonces llamé a mi mamá que me vaya a recoger prefiero mil veces decirle la verdad y mi mamá siempre va a saber dónde estoy siempre y me ha colitado en varias me ha colitado un montón entonces pero no es ni un pero no solo vimos a mi mamá ayer ayer también vimos a la mamá Adrián sí y por eso creo que también estamos hablando de ese tema ayer vimos a dos de las tres mamás así somos falta allí yo no tenía el gusto pero nosotros ayer estábamos hablando estábamos estresados después de que pasó todo el caos de las llaves del carro bla 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 saliendo saludo a dejar a Adri en un punto en un punto medio estaba la mamá baja la ventana yo estaba con Gigi en el carro estábamos Gigi y yo Adrián se trepa en el carro de su mamá y nos dice con toda la serenidad del mundo chicos no se estresen por cosas fuera de su control todo va a salir bien ustedes solo confíen en su trabajo así y de repente lo que nosotros nos habíamos repetido mil veces fue como tomó sentido cuando salió de ella ahora que Ruth lo dice si no y fue como una película la mamá siempre tiene esa voz de calma ahora nosotros hemos sido los tres muy bendecidos en tener madres que han estado para nosotros en todo momento pero también ha sido muy difícil para las personas que no tienen una buena relación con su mamá o que sus mamás nunca supieron cómo acercarse a ellos y fueron súper sobreprotectoras controladoras o incluso les generaron muchas inseguridades a ellos o madres instantes que de repente viven en otro país y no pueden venir acá y de repente es como que la única relación es por FaceTime o ese tipo de cosas también obviamente es verdad exacto y la verdad es que no sabría qué decirles a estas personas no lo he vivido no lo he vivido gracias a Dios no he vivido una mamá ausente o una mamá que me haya hecho esas cosas hoy en día lo vivo en la distancia porque no la puedo ver nunca pero yo creo que a mí me ha servido mucho al menos con temas muy familiares como con papá o con mamá de aprender a entender qué ser el amor que ellos tenían para darme eso era lo mejor que ellos podían hacer en su momento no los puedo juzgar como padres porque también son seres humanos fueron chicos ese fue el amor que ellos aprendieron el que les enseñaron y lastimosamente no pudieron dar más y tú les puedes reclamar y decirle pero pudiste haber cambiado pudiste haber buscado una manera de buscar terapia algo para cambiar por mí pero era su manera de darte amor entonces ahora solamente te toca soltar y decir ok te agradezco por el amor que me diste porque fue el único que conocías y al menos me quisiste dar algo te lo agradezco ahora me encargo yo de mí ahora yo me voy a dar ese amor ahora yo me voy a dar esos abrazos ahora yo me voy a dar esas cosas que a mí me faltan porque yo sé que tú hiciste lo que pudiste y a ti te amaron también como pudieron entonces ahí aprendiste a darme ese amor que para mí no fue suficiente pero te lo agradezco con toda el alma y es donde ya yo paré de juzgar algunas actitudes porque también todos tenemos problemas con nuestros padres al final del día y paré de juzgar ciertas actitudes con mi papá de reclamarle cosas a mi papá que ya no están bien entonces no tengo como reclamárselo enfrente y es como más frustrante o de reclamarle cosas a mi mamá que está aquí y está en vida y es la única que tengo y no puedo pasarme la vida reclamándole cosas por las que yo estoy resentida entonces es como sano ese vínculo con ellos porque digo ya no está en mis manos y a partir del momento en el que tú lo sueltas empiezas a entender también que mi mamá fue una mujer adolescente que mi mamá se enamoró también al igual en que yo me he enamorado que mi mamá también ha cometido errores que mi mamá ha buscado la manera de ser buena al final del día en todo para criar a tres hijas de distintas edades y distintas personalidades y tú dices ay pero ¿por qué no lo hace? como que si fuese la cosa más fácil del mundo y yo ni siquiera podría con un perrito o sea se me haría súper complicado y ella o sea hace todo o sea es como que voy a llorar te iba a decir yo te iba a decir no ponchen a carita porque está apunto y yo la estoy viendo de frente otra vez otra vez estos temas entonces nada suelten abrácense que es rating mija está perfecto déjense ir y abracen y agradezcan el amor que sus padres les han podido dar porque a veces si digo como a mí me hubiese gustado poder conocer a mi mamá de niña y darle el amor que a ella le faltó puta madre puta madre ya ven confía en el proceso chucha mi amiga está hablando de cosas importantes a ver justo lo que decía Gigi espérate que la otra está del otro lado para tratar de darle una luz más positiva o sea cuando Gigi mencionaba a las personas que no tienen la misma suerte que hemos tenido nosotros tres y que tenemos mamás angelicales que para mí son seres de luz yo tengo algunas amigas gente que conocemos que nuestros 100% personas que conocemos no tienen una buena relación con sus mamás ya sea una amiga una prima alguien que nosotros conocemos tiene una relación dañada con una mamá y lo que les puedo decir desde no desde la desde la comprensión porque no lo entiendo porque gracias a Dios sí tengo una mamá presente pero ese amor de seguro lo encuentras en otra parte en amigos en una tía en tu abuela y y no te niegues de ese amor porque tú no eres mi mamá porque hay gente igual tratando de cuidarte te tocaría ya te tocaría ya y a todas las personas me instruí no bebita a todas las personas que asumen un rol de darle amor de madre a alguien que no es suyo de cuerpo pero que hayan decidido que gracias a todas esas personas que asumieron su rol de madre con una persona que no necesariamente subía de cuerpo pero es su sobrino es su amiga es una prima es incluso alguien que conocieron por trabajo y que se convirtió en una relación larga Dios las bendiga o sea esas personas que en serio toman su rol de madre y le dan ese amor tan incondicional que uno piensa que solo es uterino que lo dan que tienen ese amor tan especial para dar todo mi respeto mi mayor miedo en toda la vida en toda la vida es perder a mi mamá hay un libro de Amalia Andrade que es una autora que a nosotras nos encanta es verdad que se llama se imagina que Amalia estuviera viéndonos en algún momento Amalia te amo Amalia te amo Amalia es una autora que a nosotras nos encanta y ella tiene un libro que se llama cosas que piensas mientras te muerdes las uñas que habla del miedo yo me lo compré en el 2018 2019 y hace poco lo encontré y abres la primera página y sale cuál es su peor miedo yo había escrito perder a mi mamá y ese es el peor miedo de mi Carolina del 2018 del 2005 del 98 y yo estoy segura que incluso cuando tenga 50 va a ser algo que mi niña interna creo que la forma más natural de manifestarse es a través del amor a mi mamá mi mamá es maravillosa y como dijo oye y a veces yo me olvido que ese también es su primera vez viviendo y es su primera vez experimentando cosas y uno se olvida y de verdad yo veo atrás mi mamá tuvo 5 hijas 5 hijas dedicó o sea sacrificó una carrera laboral ella se dedicó al 100% de nosotras y después como les decía hay veces que tu tren llega a los 40 a los 50 y una vez que se terminó su época de andar atrás de nosotros como una niñera como una mamá oso empezó a trabajar yo a mi mamá la aplaudo a pie por eso y hay tantas cosas a las que yo no hubiera llegado más que para el apoyo económico de mi papá que eso yo también siempre lo aprecio mi papá es muy presente por si acaso nada más que este no es el tema de hoy es maravilloso y era su forma espera su turno señor exacto pero hoy es de mi mamá ya que uno lo piensa las mamás luego del día de la madre cuando se les da protagonismo cuando uno piensa primero en ellas exacto no tiene que ser el día de la madre para hablar de ellas mi mamá se pone en primer lugar nunca ni siquiera en el día de la madre o sea ella nos dice en el día de la madre a donde quieren ir a comer a mi eso me destruye y uno trata y de verdad o sea me gusta pensar que todo lo bueno que yo tengo una parte si es de mi papá pero la gran mayoría de cosas buenas que yo tengo son de mi mamá mi mayor miedo es perderla antes de que yo tenga hijos si es que yo algún día decido tener eso algo que yo no podría soportar nunca es hablarle a mis hijos sobre mi mamá como alguien que nunca conocieron eso si para mi afuera mejor ni los tengo si es que yo pierdo a mi mamá sin antes tener hijos mejor ni los tengo porque la única forma en la que yo me imagino teniendo hijos es teniendo la seguridad de cuando yo necesite a mi mamá los voy a ir a dejar a su casa voy a ir a venir yo tengo toda la tranquilidad que ahorita no es el momento antes de que empiecen no es el momento para mi de tener hijos pero en el momento en que yo tenga hijos sí o sí no negociable mi mamá tiene que estar ahí en primera fila conmigo es más creo que el día que yo da luz me voy a tener que hacer pares o nones con la persona con la que yo tenga hijos puede ser o tú o mi mamá pero uno o sea siempre iba a tu mamá te lo digo por experiencia mi hermana creo que la mejor decisión que tuvo fue siempre meter a mi mamá en el parto de ella y agradecerle obviamente a mi mamá porque por cada cosa que ella abandonó yo hoy tengo todo lo que tengo que ella abandonó cada sueño que tuvo para que yo hoy pueda vivir el mío y ella nos parecemos un montón porque tenemos muchísimo la misma personalidad los mismos sueños a mi mamá le encanta la actuación le encanta como todo esto y por enamorarse y tal y cometer los errores que cometió pues no se pudo pero literal o sea cada cosa buena que te pasa tiene atrás un sacrificio claro algo cada cosa buena que tú tuviste tiene atrás algo que tu mamá sacrificó y todo lo que soy es porque ella me permitió a mí ser completamente libre en mi crianza o sea me lo permitió entonces de verdad a mi mamá gracias por haberse sacado de la madre con tres hijas viuda a los 36 años con tres hijas adolescentes en ese momento obviamente también hay muchas cosas que le puedo agradecer a mi papá pero a mi mamá es de sacársela no ya no tampoco quien dice que no y viene la huija no maricón no ¿cómo vas a hacer? no bueno para terminar mi parten yo no me puse Rimmel Water hoy me puse Rimmel Water pero no me suelo poner no esperaba yo llorar hoy día pero a mi mamá gracias por eso y porque pero bien porque te amo te lo agradezco con toda mi alma porque literal yo soy la persona que soy por ti y cumplo mis sueños por ti y lo que tú decías como que no me imagino perder a mi mamá después de perder a un papá para mi mamá te digo es lo único que me queda y ella yo siempre he sido niña de mami y es muy complicado porque dicen como que las niñas son de los papás yo siempre fui a mi mamá yo soy mommy's girl y ella lo sabe la conexión que yo tengo con esa mujer es impresionante o sea ella es mi mejor amiga o sea ella sabe todo de mí y ella sí le duele mucho cuando yo no le escribo porque a veces uno se olvida entonces por favor sean también hijos presentes y eso me lo digo a mí también un aplauso a las mamás que estas mamás maravillosas odio odio que Adrián nunca logra llorar me encanta no logramos corromperlo no logramos que llore nunca lo vas a lograr si lloró ahí hay una lágrima entendía se va a pagar yo fui criado por papás actores entonces yo mi llanto lo sé manejar a mí me faltó mi llanto lo deja es como que te sirva memoria emotiva que te sirva para una escena y yo listo perfecto ok para una escena de Oscar pero mira si quieres hablar de insensibilidad las esclusas esa gente ahí estaba casi cerrando porque tú y yo nos destruimos ahorita hay que ir a terapia yo me voy a ir a terapia de aquí a los señores de aquí voy a llamar a mi mamá y a mi abuela también mi mamá intuitivamente ella ni siquiera se da cuenta y hasta está cerca mío cuando yo la necesito como ayer que yo estaba desesperada de salir corriendo y ella uy justo estaba a dos cuadras o sea carito son cosas que yo estaba en otro país me encantó uy carito yo estaba en otro país pero así volviéndome loca yo no sé cómo hace mi mamá y me escriben y me ponen Jillita ¿cómo estás? Jillian contéstame estoy muy preocupada por ti no sabía o cosas así o sea simplemente con yo no comunicarme en el día con ella ella puede saber el por qué cómo, cuándo y es como ahí está presente todo el tiempo o sea no vive cerca de mí pero está presente siempre que a veces uno es malcriada y uno se pone ya mami no me escribas a veces dice uno se pone malcriada y no o sea es lo que tú decías como que nunca se hablan de ellas no hay que buscar el día de las madres para enaltecer los seres humanos que te han traído a este mundo y de verdad si hoy están cerca de su mamá vayan y abrácenlas y agradezcan porque esa mujer sigue al lado suyo porque de verdad entre el cielo y la tierra las mamás mamás están arriba del cielo oye eso está como para camiseta me gustó entre el cielo y la tierra las mamás me gustó oye pero hablando de mamás no porque estábamos hablando de nuestras mamás ahora imagínate ahora que uno es mamá no porque hay esos momentos estos momentos que la gente dice pero es porque uno recuerda también los momentos demasiado caja de risa porque uno como se caja de risa oye con la mamá de esos momentos que uno tiene que uno está no se de repente en la cocina y estás ahí cocinando y a tu mamá que estás escuchando o que tú la escuchas cantar una canción de Bad Bunny y tú y tú conoces a Bad Bunny de la nada obvio a mí me encanta Bad Bunny a mí me encanta esta canción ok tú que encuentras esos momentos no hay mejor momento de los momentos random con tu mamá cuando tú la encuentras a la mamá así bailando una de Bad Bunny en la cocina para ir reno Adrián el otro día la escuché cantando mi ex tenía razón no te creas y yo deja a mi padre tranquilo deja a mi padre tranquilo en nombre de Don Ronald te pido respeta su memoria mi mamá tiene una fobia mi ex tenía razón empezamos no ustedes no se pueden burlar solo aquí ustedes no solo aquí mi mamá tiene una fobia a los ratones a todo tipo de arroedor mi mamá los detesta grita se desmaya y el año pasado yo estaba en la cocina con mis hermanas estaba Balú estaban mis hermanas estaba mi mamá cocina repleta momento chill master chef se escuchaba la chachara de las chicas así y de repente mi mamá Elisa ve al final de la cocina una rata y en todo el grito tremenda rata y bueno ni mi ex se atrevió a tanto pero bueno y entre todo y se escucha un rata y mi mamá que estaba preparando maduritos desaparece nadie la vio y se escucha la puerta que separa la sala grande de la sala familiar y se escucha después la puerta de su cuarto y el seguro ella nos encerró con la rata ella nos encerró con la rata y ella dijo mis hijas son grandes es libertad no libertinaje así que vaya usted libertad tiene de salvarse de la rata ella se fue a encerrar y nunca nunca la vi irse es tan ágil carito no me sorprende porque las madres las madres siempre están yo daría la vida por ti yo doy la vida por ti y una vez mi mamá nos estaba llevando al gimnasio momento también de chicas nos estábamos yendo a las cuatro caminando de la casa del gimnasio claro no nuestra canción era siempre la cantábamos y nos encantaba esa es nuestra canción de entre las cuatro es la canción de nosotras cuatro y mi mamá venía diciendo niñas y yo por ustedes doy la vida entera ustedes no saben yo por ustedes mato yo por ustedes podría arrancarle con mi boca la oreja un hijueputa porque yo por ustedes mato y la man hijueputa se fue un perro un perro ladró en otra casa y la man dijo pitbull la man dijo yo por ustedes se largó se largó y nosotros tres así y mamá y se marchó nunca más la volvimos a ver y mamá en el gimnasio así ¿qué pasó? chicas se han enamorado y nosotros así mami y el perro y mamá chao y en un chihuahua así y ahí está el yo doy la vida por ti yo doy la vida mi mamá tiene un término para ella cuando ella se pone intensa o cuando te quiere cuando no contestas ella se pone mamá helicóptero o helicóptero del SWAT así y va donde estás y no sé cómo Carolina te encuentras ¿qué haces en el McDonald's si no me has dicho? te encuentras y ustedes la vieron ayer mi mamá para los que no la conocen yo voy a dar algo descriptivo mi mamá primero que todo es repostera o sea ella tú entras a la casa y es como que hice negritos que linda que increíble es maravillosa es maravillosa mi mamá me dice mi novio es negrito te lo presento mi nuevo novio es negrito y lo saca de la cocina también es que gigliola es que gigliola es tremenda pobre y triste bueno maricón tres horitos antes mi mamá mi mamá tres horitos después que gigliola que mi mamá no perdona hombre es que eso también eso también se hereda eso también se hereda mi mamá es coqueta ella sí que es coqueta ella es coqueta es tremenda bien varietet no porque variedad mi mamá es no me sirves no me estorbes chao y eso la admiro también de ella y que hijo de puta yo la veía a ella superar a los novios que tenía yo sí pero ¿cómo lo haces? ¿cómo lo haces? y ella porque así es la vida mi amor en esta casa no soy yo era por ningún hombre solo por tu padre y ni tanto así la mamá preguntándote oye Giyita ¿cómo bloqueo a alguien en Instagram? increíble cuando te preguntan esas cosas cuando ya han terminado con un novio que tienen mi mamá era la veriga que entraba a mi cuarto y me escuchaba llorar primero se reía me subaba la cabeza y me decía ya Giyita ya va a pasar vámonos a comerme si yo al día siguiente seguía llorando ya con una escoba distráete haz algo porque eso es lo que te hace falta oficio a ti en esta casa no se llora por ningún hombre solo por tu padre y ni tanto señora usted tiene la boca llena de razón es verdad llena de razón y de negrito también aparentemente mi mamá no se destruye mi mamá la pasa muy bien mi mamá en mi casa yo la admiro mi mamá es la matriarca ella es la que toma las decisiones ella es todo y yo no lo que yo voy a decir a continuación quiero que sepan que yo no lo digo del resentimiento es más yo entiendo a mi papá al 100% pero yo soy segura si es que le hacen elegir a sus cinco hijas o a su esposa la elija a su esposa obvio yo no lo culparía yo también hubiera elegido mil veces yo tampoco me elegiría papito tampoco me elegiría papá no te preocupes soy la que deja la llave del carro adentro del carro yo soy la hija que te salió cara lo siento pero yo daño las chapas papi no yo me enfermo mucho y en eso si salgo cara me enfermo mucho eres carrito chino si carrito chino me enfermo harto en navidad el 24 de diciembre estuve con suero no se si se acuerdan pero estoy más que seguro que tu doctor va a estar don cangrejo así como la amo tu doctor si te elegiría no se tu papá pero tu doctor si te elige ese dice le creo pero eso eso pasa con las mamás y bueno mi mamá yo gracias a dios las cinco de mis cinco hermanas tenemos la misma visión hacia ella mi papá sin mi mamá no existe no puede salir de la casa ella ella tiene ese efecto en la gente o sea se convierte tan y no en una forma como manipuladora de uy no quiero que puedas vivir sin mi pero es inevitable ¿qué pasó? yo quiero saber el secreto yo nada cosas de hombres acá estábamos hablando de producción claro cosas de producción estábamos hablando ¿qué quieres que me aleje de mi? no 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 estamos hablando de escrotos siempre hablan de eso sí a mí a mí a mí este tema siento que que lo podemos alargar para el día de las madres ya como hacer una segunda parte y qué les parece si les traemos algunas sorpresas para las mamás porque tenemos un montón de anécdotas que seguramente vamos a presentar hagamos un capítulo especial por el día de las madres con nuestras mamás o sea si somos nuestras madres ya pero le estaba diciendo con entusiasmo como para que la gente se entusiasme hasta un podcast les estaba preguntando sobre sus mamás ayer me rayaron por decir chúcara pero si eres ¿cuándo dijiste chúcara? en el programa mija no fuimos a comer ayer cuando comimos pero también el miércoles pasado en el programa hablamos la terminación es que ustedes no saben Gigi como lo vieron el miércoles pasado en el programa tiene un problema de disociación tremenda y nosotros le hablamos de cosas de la mano ay sí obvio y ella lo asegura dice sí es verdad y en otro momento tú le dices oye no sé qué qué cosa siempre tienes que ser segura la semana pasada vimos el capítulo en mi casa y ella estaba que se cagaba y se dice te lanzaste unos chistones y yo ¿y tú? ¿dónde estabas? me encanta porque es el segundo capítulo que Carito cuenta esa anécdota ella disocia y yo tengo amnesia y ella es repetitiva y yo soy repetitiva a mí me sorprende la cantidad de personas que en serio te cuentan la historia cinco veces al mismo día y tú dices ya me lo contaste Carito pues ya me lo contaste es culpable gente ahí afuera este es mi equipo de trabajo o sea ya ven con lo que yo tengo que hacer ya esto y eso es mi equipo de trabajo eso ya y que quieres trabajar con otros has visto has visto los otros sí he visto a los otros y yo también he sido el otro no te quejes tampoco no no me quejes oye ayer pasó eso ayer les cuento esta anécdota estábamos en un momento dramático estábamos en una tienda así no hay que en un momento pretty woman y de la nada pasa así y Carito me dice yo pero así tú eras telepáticos estábamos así como de una cosa que ya nos había contado y yo y literal nosotros estamos haciendo conversaciones mentales súper serias nosotros estábamos pero caliuchis pero aquí estamos nos mandábamos señales así como y Carito y yo o sea yo lo entendí todo y yo que y que cosa bebé y yo chao chao o sea fueron dos temporadas de Netflix hijo puta que nos pegamos telepáticamente y Gigi en ese momento recién abrió el televisor así y dijo que cosa Netflix le dijo ¿sigues ahí? yo siento que esa es la pregunta del cerebro de Gigi todo el tiempo ¿sigues ahí? no no sigo ahí y las neuronas así ¿qué? y es cuando ya la tele se queda como en modo de dormir y sale Samsung lo que pasa es que de verdad de verdad y sale como que solo ¿te acuerdas en ese televisor que salía DVD que se movía pum 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 en cañita pero me puedes explicar por qué es la canción pum 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 el que no lo vale otra noche de película rumba 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 ya estoy yendo terapia chicos porque yo mi cabeza sobrepiensa mucho entonces cuando ustedes están hablando a veces mi cabeza está imaginando las cosas que ustedes están diciendo y ya luego me fui a otro lado pero la situación ahorita todos los exes de Gigi no era que me ignoraba era eso los humanos así los vaciles Gigi Gigi acá no si estoy aquí estoy aquí con la misma boca con la que hablaste de tu madre hace 10 minutos Jillian pero es que ya lo dijo ella eso también se hereda mía ya pitay pitay yo ya está pitay pitay somos tremendas somos las chicas del gremio yo necesito ir a terapia hoy ahorita aquí en las salas de espera están sus psicólogos yo creo que van a tener yo creo que un podcast después de nuestro podcast van a decir oye ñaño no sé por qué su psicólogo es la entrada de la 8 mi psicóloga tiene una voz como que te abraza y habla y tiene un acento porque es venezolana entonces tiene un acento hermoso y la voz fonéticamente es como un abrazo al corazón y cómo te sientes hoy día así entonces es lindo contar mis problemas con alguien que es tan lindo cuando te responde y aparte tan llena de sabiduría no es que solo se trata de la voz por siquiera un pequeñito de amor la voz de mi psicólogo es como que me da permiso para ir a matar a cualquiera hazlo Gigi así siempre es como entonces obviamente no estoy diciendo que mi psicólogo es un mal psicólogo al contrario siempre me apoya tanto es tan supportive porque iba a perder contratos mi hija ahora mismo o sea yo te iba a cobrar más después me deja ser loca no que a veces le digo como no sé por qué me da un cuchillo y me dice dale sí o sea obvio por eso es que nadie me ha cambiado no me diga o sea el más es como que yo le digo neurogymica no sé entonces yo le dije te vas a la mierda pero porque yo ya estaba tan cansada y está bien porque esa es tu manera en estos momentos de sacar tus emociones y no hay que ponerle una etiqueta y tú así ok entonces como que me da una paz y una calma muchas veces sobre las cosas negativas que he hecho cuando sí son cuando son otras me dice como yo sí creo que tienes que sanar tu relación con tu papá no mentira creo que sí capaz capaz como que sí no mentira pero ¿no les gustaría como que en algún capítulo traigamos a algún psicólogo a conversar? ¿no escucharon televidentes? amigos de matina ¿cómo es? de matinal me encanta que para carito esto sale pero en cadena nacional obvio en televisión satélite tan 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 la república del ecuador presenta y nosotros a ver hola no es para menos discúlpame no mija no es yo me creo que nosotros no somos la república del ecuador en sin contacto diciendo entonces la próxima semana traeremos al psicólogo para hablar sobre la adolescencia no podríamos más apretaditos para estar sin contacto sí es como traeremos un psicólogo para hablar de el insomnio por la situación del país cualquier cosa y hablando de insomnio tenemos aquí imágenes de la gente que es insomnia chin 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 y las actuaciones que son oh pacha no puedo dormir podrían hacer un documental del insomnio 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 basado basado en nuestros chats de sí somos por lo allá afuera sobre mi idea del psicólogo Ruth ah ya anda terapia Ruth capaz porque ella necesitaría a alguien aquí y vamos a sortear una terapia y se viene el sorteo de psicólogos no es que sería súper cool que él venga y de verdad nos analice nos analice no en serio estoy más que seguro que en cualquier momento un psicólogo les quiero dar un canje de terapia qué pasó pero esa idea un polígrafo y nos sometemos a la máquina de la verdad no mija porque se me acabó la vida y yo el que nada nada teme sí porque si decimos y que los fans nos pongan las preguntas que nos quisieran imagínate eso sería solo para suscriptores no mejor mejor para decir mi verdad no mentira hazlo quién dijo miedo mejor todavía el psicólogo me parece bien procede me encanta tres doritos después la verdad es que esa idea no me parece no muy buena yo soy Janio Borra te lanzaron te lanzaron pero de una el man cogió pero del octavo eso se resuelve lo que pasa es que eso de borra 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 se lo copié los exorbitos despidámonos con este capítulo con canciones que cantaríamos si fuéramos las mamás cool qué canciones les pondríamos llevando al bebé hacia el colegio llevando al bebé a la matiné así que cuando estás con ti dices mi mamá traes esa canción porque todos tenemos los momentos que la mamá dice uy me encanta y le suben yo soy el por ciento talía y yo yéndose al colegio así te imaginas así abriéndose la garita así por forma de actuar me va a enloquecer chao mi amor no me importa y has visto que cuando llegas y tienes en el carro el reggaetón con volumen alto es una afuera entonces tú llegas así al kinder deditos de esperanza y ahí no me importa que usted sea mayor las otras mamás llegando chao mi amor y ella uy no aquí viene la señora que te dije ¿cuál? tengo una lenguanda en mi habitación mijito cuídese aprendase el abecedario diga por favor y gracias y uno llegando así martillazo chao mi amor mandale saludos a la profesora chao mi amor hay veces que hacen en los kinders como esas manualidades de my favorite color y ponen blue my favorite song delincuente by the kitchen te imaginas a ti las profesoras a ver la canción favorita muy bien tengo un delincuente en mi hábitat muy bien rodriguito y estoy como sí bien siguiente a ver usted ¿cuál es su canción? mi mami dice tuza tuza no 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 pero yo creo que todas esas canciones de ley serían por lo menos una Karol G mínimo una estaríamos cantando con esa gente obvio no yo si le pondría Born This Way de Lady Gaga ya les digo cuando mi hija esté sintiéndose mal así como que es que hoy no me siento bien yo listo viene el himno I'm beautiful I'm beautiful in my way yes you're beautiful in your way alzo la mano porque se me ocurrió una así mi hijita trepate al carro ya obviamente porque yo no voy a criar hombre hombre no es gente paro aquí solo van a ver niñas en este outro trepate mija hey ¿estamos listas? sí Beyoncé épico yo siempre voy a hacer que mi hija escuche Britney Spears obvio tiene que escuchar I'm not a girl I'm not a girl I'm not a woman esa esa va a reventar en la casa el día que le dé la primera regla así talía solo las imaginé bloqueando el carro ¿has visto esos seguros que son así? y que se hace así o sea que se queda aquí y no los puede bloquear mamá ya llegamos ya llegamos a la casa ¿por qué no nos hemos bajado? aún no acaba la casa no se acaba la canción ¿ok? aún acaba la canción oh baby baby how was I supposed to know sí ¿les llevaría esa o les llevaría la de arrasando arrasando con la vida desechando la alegría no hay un saco Cali sigue manejando por si acaso la buceta claro ella todavía sigue arrasando con la mi hijita te llevo aquí en la reina del camino desechando saludos a Doménica ¿cuál sería? saludos a Doménica Falcón que le encanta la reina del camino yo sí le pondría la de no ya sé la que le pondría ella es una bandolera la metería y le diría top siéntese mija y aprenda de los mejores te compré una casa y vendo el anillo ya no te soporto punto y final eres tú una actriz como mami que bien fue tu acto y en el primer año me hiciste feliz que ingrata mujer hasta luego y para siempre te deseo lo mejor Dios dame consuelo por todos los hombres que se casen miren ejemplo la mamá bajándose o sea ya se bajó o sea allí ya se bajó ajá se puso un ladito puso las de parking y la mamá se bajó ya está no tienes idea de la cantidad de canciones no tienes idea de la cantidad de canciones chicheras que viven gratis en mi cabeza y las de Vicente Fernández para mí mi mami es la de y también la de esa es forma de actuar ven claridad llega ya ya eso es demasiado las bandas de mi mamá eran Vilma y Vampiro ¿cómo que se llamaba? Vilma Palma de Vampiro Vilma Palma de Vampiro mi mamá también es Menudo mi mamá es Hombre G mi mamá yo pienso en mi mamá y pienso en Hombre G y luego pienso en Miriam Hernández tiene que estar Miriam Hernández ¿la terremoto? sí yo fui a Taché de un concierto de Miriam Hernández y me tomé una foto con ella ¿en serio? pero si sabías que era ella yo era la que leía los tickets ok gracias le acompaño a su puesto fila 3 a 135 vamos vestida toda de negro para que vean que yo he trabajado en todas partes amigos y que siempre trabajo mi mamá que no que yo trabajo mi mamá fue pelada Madonna mi mamá fue pelada Madonna mi mamá era la de los guantes y la mamá like a virgin y mi mamá estudiaba en un colegio mi mamá ajá madre de tres si era virgen en este momento pero mi mamá era tan rebelde que la mamá estudiaba como que de tarde en el colegio y la mamá pasó toda la mañana escuchando Madonna para ponerse el uniforme y tal y mis tías ya estaban porque mi mamá se crió con sus tías estaban arrechas de escuchar a mi mamá escuchar Madonna porque decían eso es el diablo porque claro Madonna era el anticristo que es lo que le pasa hoy al reggaetón exacto no es que Madonna no sé por qué Madonna sí fue un problema para la iglesia católica o sea hablando de cultura obvio que tenía tenía un problema con la iglesia católica un videoclip creo tenía algo que ver o sea la de 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 bueno el punto es y otras más y en otras más el punto es que mi mamá sí pero mamá va saliendo de su cuarto para irse al colegio pero el transporte estaba afuera y una monja sentada con mis tías y agua bendita vamos a echarle agua bendita a tu cuarto y mamá así como de tal palo tal astilla con esa canción de foto estudiamos a la mierda y mi mamá se bajó se fue la monja es una malcriada está poseída por satán y mi mamá se fue se fue al colegio regresó y le habían quitado todos los hijos de madonna no le quitaron que horrible que te quiten a madonna eso no se hace eso no es de dios eso es un ataque imperdonable a la privacidad mi mamá era súper rebelde y amaba a madonna madonna era como su alter ego hasta ahora madonna es increíble que hacen si su hijo tiene un gusto hijo o hija tiene un gusto musical que ustedes dicen yo te creí mejor que eso no me vengas a escuchar la meto boliviano no 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 en esta casa no mi hijita se acabó se acabó que canción ustedes dirían mi hijita ahí es donde yo trazo la línea Camilo cancelado cancelado el hijo yo digo que le hagan prueba de ADN que le hagan prueba de ADN porque mi hijo no es yo lo puedo haber parido pero mi hijo no es hetero víctima del mundo tu hijo escuchando así pero el que estoy escuchando el cambio tiraré la gasta y ahí es como tú tuyo Rob mira tu hijo mira tu hijo porque eso es hijo tuyo eso no es mío pero no entiendo yo solo le he enseñado zombie 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 no te dejes Rob las verdaderas fans de Rob saben a qué referimos eso es un video old en el Instagram de Rob cuando él era artista sí señor qué canción tú no permitirías era ahorita dijo era porque a ver no 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 yo ni voy a dar chance de que me malinterpreten mi pregunta es pero no me has contado yo no sabía entonces yo dije bueno de ley simplemente quiso hacer un cover pero yo estoy al tanto igual pero ámate un poquito aquí como que se llama este tipo Rob se llama no 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 hay un Janio pésame el teléfono pésame el teléfono carito tú sabes que ella siempre a mí me podría dar un paro cardíaco si es que yo estoy caminando por el cuarto de mi hija y sale estoy enamorado de cuatro babies y yo no no rico rico no y yo siento que eso es lo que siente mi papá cuando pasa por mi cuarto y escucha Bad Bunny y no sé si él dice por eso escogería a tu mamá si me ponen a escoger entre mis hijas y a tu mamá escogería a tu mamá por si acaso mi papá me tiene vetada del cable auxiliar del carro yo no puedo poner música a él no le gusta mi música y yo me siento terrible y siempre digo y siempre que vamos que salimos juntos y yo le digo papi creo que encontré una canción que te gusta sácame esa huevada sácame esa huevada y yo oye no hay internet y tú como no no hay si hay claro la mejor quién es el que canta reggaetón champán reggaetón champán el que canta el hombre que canta con ella Danny Flow eso está vetado en mi casa pero ¿qué es Danny Flow? exacto exacto pero no se ve algo mijito puedes escuchar quisiera ser una mosca obvio que van a poder escuchar a Giovanni Básquez JV para ponerme a tu piel de la mayo y yo siento hola mi amor te traje un dulcecito quisiera ser una mosca y yo good taste great taste premium escúchame Danny Flow Danny Flow es alguien que yo no dejaría mira mis hijos pueden escuchar todo la verdad es que yo no yo no tengo problema porque yo he escuchado de todo en esta vida y eso me encanta porque no hay canción en este planeta tierra que yo no me sepa eh Danny Flow dale Giyito y la bella canta me pones que me hace yo estoy que te parto y tu gato quiero que te pongas en cuatro baby vamos a ser y el man así solo para enojar a su mamá no se puede haber odiado lo que nunca fue querido por eso es que lo odias lo querido en algún momento es odiado es verdad no es que que pasa que yo yo digo allá Danny Flow pero no me gustaría en lo absoluto escuchar a mi hija cantar a Danny Flow o a mi hijo cantar a Danny Flow pero te digo la verdad es que yo no te quitaría nada o sea quitar es no permitirte experimentar tienes que experimentar vivir hacerlo todo hazlo conmigo lo escuchamos pero experiméntelo pero con buen gusto pero así pero con gusto así como vamos a escuchar a Danny Flow vamos a escuchar a Elena Grande vamos a escuchar a Taylor Swift vamos a escuchar a The Weeknd vamos a escuchar a Guns Roses esa verga Guns Roses esa verga el paparrot porque el paparrot tiene que inculcarle esos gustos o sea vamos a escuchar un montón de cosas vamos a escuchar Miriam vamos a escuchar Miriam Hernández no puedo creer que en el mismo en la misma playlist que se llama mi amor esto es lo que vas a escuchar este Guns Roses y abajo Miriam así es la vida la vida tiene que ser surtida surtidito así como los caramelos surtidos así es la vida mi playlist a mi también me tienen betada en los carros por eso porque aparte yo voy de Indy a Danny Flow es que ustedes no saben lo que es ir en el carro con estas dos yo he estado ahí yo yo he estado ahí y puede ser cualquier yo voy de 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 bella cat de la nada están súper indias así como subiendo la de la así como que eee eee así chileando de la nada siguiente canción ra 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 eee 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 4 y siguiente canción te salen de insajeros pelleo si te salen de insajeros pelleo amo esta canción adiós siguiente canción te compro la casa y vendo el anillo o la de mío na 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 mire Hernández solo mío rocio durca la gata bajo la lluvia obvio esa tiene que estar esa es mi canción de karaoke tienen que ir o sea en cualquier momento que llueva esa canción tiene que aparecer la gata bueno chicos muy bien ha llegado yo tengo que ir a terapia ha llegado el fin estoy tarde estoy tarde para ir a mi terapia gracias llorando y siento que ya después todos los si somos te lo van a agradecer es tardísimo vámonos vámonos super tarde super tarde los amo con toda mi serie con todo mi corazón ¿por qué? porque somos dos dos enamorados ando con el corte si somos dos enamorados que se van porque están retrasados ya gracias los amamos con toda nuestra alma con todo nuestro ser espero que les haya gustado este capítulo que se lo hayan disfrutado perdón por el llanto siempre está rico un llantito ahí una lloradita y a seguir para que necesite una lloradita y a seguir veas este capítulo siempre es rico lagrimear un rato muy bien muchísimas gracias no quiero saber lo subliminal de eso porque no lo entendí eso fue si estamos yo estoy que te parto y tu gato y chau chau chau